¡Qué bien, DF! ¡Qué bien! Es viernes y mi cuerpo lo sabe muy bien. Bajamos el volumen por acá, bienvenidos a un encuentro más con Punto Medio, con un servidor, Tony de Andradez y Santiago Matías, que está a punto de entrar. Déjame bajar el volumen por acá, pues si no va a haber retroalimentación. Un momentito, por favor. Esto pasa en vivo, porque en vivo no hay nada igual. Hoy bajando, ya lo bajé. ¡Qué bien! Bueno, viernes complicado, viernes de temblores en Nueva York. ¡Wow! No sé cuándo fue la última vez que tembló la tierra en Nueva York, pero hace muchos años. Sorprendió a muchísimos. De hecho, volvió a temblar en New Jersey hace un ratito. Así que estaremos pendientes a estos movimientos telúricos en la Gran Manzana. Y la República Dominicana, pues siempre en contacto. Gracias por estar en sintonía. Ya tenemos unas 80 personas. Esperamos romper el récord hoy, porque tenemos un invitado muy controversial, un invitado muy querido por todos los dominicanos y toda Latinoamérica. Antes, quiero decirle que es importante que se suscriban a mi canal, Tony Dandrades, activen la campanita y compartan los videos. Santiago Matías también estará entrando ahí, me dice que está en el tapón y ya se va a conectar con nosotros. Pero de inmediato vamos a pasar al hombre que siempre dice ¡Se siente! Roy Tabaré. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y ahí está Santiago. ¿Qué es lo que está pasando, papá? Nada, señores. ¿Tú sabes? Santiago, un momento que te aludarte. Estás en el tapón ahora mismo, ¿no? Sí, estoy en un súper tapón. Oye, oye, oye. La presentación es mía. No tienes que hablar con Santiago ahora. Tú me presentaste a mí y habla con el director. ¿Qué pasa? Vamos arriba, ¿verdad que sí? Así que... Gente, de nuevo aquí, contigo, a las 7.9. No, no, a las 7. Así que tú ahora puedes hablar con Santiago. Oye, tienes problemas con tu internet, Roy. Te escucho como si fuera un extraterrestre. Así que... No, un robocot, le decimos. Soy un extraterrestre. Soy un extraterrestre. O no le puso data al celular. Una de las dos, Santiago. Sí. Señores, saludos. Bendiciones. Denle a me gusta. Suscríbanse. Manden este enlace a los grupos familiares, a los grupos donde tienen los amigos. Hoy un vivo histórico saludando a nuestra gente de allá, del área triestatal de Estados Unidos, que sufrió lo que es un temblor y sus réplicas. Esperando que todo estén bien, que las certificaciones estén bien. Y nada, aquí en el tapón en República Dominicana de los viernes. Esos tapones allá, tienen que hacer algo. Yo lo he vivido ahora, cuando fui a los premios soberanos, es increíble, ¿no? Porque el auto no se mueve, es bumper to bumper y es incómodo. Yo no sé cómo las autoridades van a resolver ese asunto que parece casi imposible resolverlo. No sé si, mi querido. Roy, ¿cuándo fue la última vez que te haces un tapón en Santa... Oye, pero no te quiebes, las 8.26 siempre hay un tapón durísimo, así que no te quejes de Santo Domingo a la misma vaina, el mismo tapón de siempre, el mismo tapón de siempre. Roy, tú estás como con mucha pila hoy. Te conocemos que tú eres un tipo que siempre está en pila, pero hoy están como bien cargadas esas pilas. Oh, pero tú sabes que sí, papá. Prendí en Candela, siempre, siempre. Gracias a Dios. Aquí en Miami, tranquilo. Se nos fue, Roy. Roy, Roy, es un tema, oíste. Yo creo que ahora tienen que pasarle de la energía de él al celular. Sí, a la data. A la data. Déjame decirle que entre, porque tú puedes estar seguro que él sigue hablando todavía. No, él está hablando, sí, ahora mismo. ¡Qué bien! Ahora mismo está diciendo él, ya tú sabes, oíste. Óyeme, mi querido Santiago, una semana muy activa en cuanto a la farándula de la República Dominicana. Sí, hubo hasta peleas. Aquí, en República Dominicana, Casimira, una reconocida comunicadora de farándula. Ella inició con una página en Instagram, y bueno, bien precisa, con muchas informaciones. Ha predecido roturas, matrimonios, ha predecido también infidelidades. Ella tiene unas fuentes muy, muy precisas. Luego pasa a la televisión junto a la Tora, y nada, se hizo viral ayer con una pelea con Ingrid Jorge, que es hija de la Tora. Dicen la Tora, y nada, es un hecho bochornoso que campaña a todo el que hace comunicación. Pero ese es el problema, es el puto problema de República Dominicana, que ahora tenemos una jodía novela todo el tiempo, para mí son como cortinas de humo. Independientemente, ese tipo de grasa se le está dando al público todos los días. Es decir, que eso no es nada raro, eso no es nada raro. Es decir, que pasen este tipo de cosas. Roy, pero siempre eso ha existido en el mundo del espectáculo y del entretenimiento. Ahora lo que se... No, oye, yo sé que esto ha existido... Oye, Santiago, el único país en el mundo... Es instantáneo, ahora, Jorge. Oye, no, no, es que el único país en el mundo donde el underground está por primera es República Dominicana, inclusive espiritualmente. El mal, lo agarran y lo encadenan abajo. Santo Domingo está pasando una degradación social, musical. La vaina tú... Hay que reconocer, señores, que hay un caos musical, hay un caos social, hay un caos... De sálvese quien pueda. Yo sé que estos programas son de entretenimiento, pero no aportan nada. Oye, te lo está diciendo un maldito loco como yo, porque yo fui visionario. Roy, el internet te permite tú omitir cierto tipo de contenido. Entonces, yo soy de los que digo, un ejemplo. Yo no estoy en grupo de WhatsApp, yo tengo solo grupo de WhatsApp de trabajo, de cada programa de Alofoque. Pero un ejemplo, Twitter, que es una red social que permite cierto contenido, que no permite Instagram. Por ejemplo, accidentes, matanza, qué tipo y lo otro. Hay páginas que muestran eso de una manera muy cruda. Y yo la silencio. Y en los grupos de WhatsApp, yo no estoy en grupos de WhatsApp que mandan cosas raras, porque tú eres lo que consumes realmente, ¿verdad? Entonces, si tú consumes eso para entretenimiento, lo que sea, amén, o pentelate de un chisme, amén, o lo que sea. Pero hay personas que son muy poderosas y tienen mucha influencia, que son replicadores de ese contenido, criticándolo. Sí, pero ese es el problema. Nosotros, óyeme, nosotros como tercermundismo, tenemos una raza poderosa que nos va a gustar, que nosotros nos matemos entre nosotros y que nosotros nos liberamos. Siempre dice un gran amigo mío que aquí el inmigrante, aquí en Estados Unidos, siempre le dan la noticia, como la gente para retrasado. En Santo Domingo está pasando algo que no hay, que no hay manera de remediar. Se ha caído la música, porque tú lo sabes, Santiago, se ha caído la música. Para empezar al grano, para ir directo al grano, ya hay una degradación total que nosotros, que hemos venido guayándonos el culo desde hace mucho tiempo, en lo que es la música, porque tú no sabes, tú no sabes lo que uno ha tenido que guayarse aquí, para uno lidiar con los mexicanos, con los puertorriqueños, para uno quitarse la tambora de encima y decir, nosotros hacemos rap, hacemos hip hop, hacemos de todo. Y nosotros estamos llegando a un desgrado ya, que esa grandeza musical que tenemos nosotros, dime, porque yo me vuelvo loco. Roy, vamos a por parte, modera esto. Como Jack, como Jack el de Triparo. Pero mira, mira, Roy, wey, 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 vamos por parte, como dice Santiago, este incidente de la pelea no se transmitió en vivo en un programa ni de YouTube ni de televisión. O sea, lo que se dio a conocer la pelea por un post que publicaron, ¿no? Sí, sí, grabaron la pelea, la pelea la publicaron en Instagram y eso se hizo ya súper viral y ya los medios masivos comenzaron a hablar del tema. A reproducirlo. Sí, a reproducirlo. A darnos esa grasa para evitar los problemas que están pasando en el país, la famosa puta cortina de humo, que ahora ese entrenamiento, como no hay más nada, no hay nada que introduzca. Óyeme, yo te voy a decir algo, yo vengo del barrio, yo vengo de los pan viejos, yo vengo de muchísimas cosas que te puedo hablar. Con orgullo de manganagua, de la puta chorrera de manganagua. Y todo tiene derecho a evolucionar. Lo que ha habido un puto retroceso de lo que son todas las situaciones. Ahora tenemos ese tipo de problemas, ahora tenemos que un artista primero tiene que hacer una locura para salir. Para salir, es decir, ahora no tenemos productores. Los productores son productores de make it big. Yo creo, Roy, yo creo que estás siendo un poco extremista. Porque hay muchos artistas que se han adaptado a una era que te pide contenido y música. Hay grandes artistas que continúan siendo grandes. Hay un público que realmente... Hay un público que demanda contenido. Y eso estoy de acuerdo. Pero hay artistas que no han entrado en ese mundo. Tú no ves a Rubén Blas en eso. Tú no ves a Adela en eso. Hay artistas que no han entrado en eso. No, pero estamos hablando de pilares y de íconos, de viejos como yo. Es decir, yo te estoy hablando que ahora mismo, cuando tú... Oye, tú sabes, Santiago, que cuando yo me metí en el capotillo, que también este hombre es testigo, yo... Mi intención no fue faranduliar ni joder, porque a mí no muestra el puto sonido. A mí lo que quería buscar, conseguir un par de voces, tú sabes muy bien, yo lo llevé. Y el problema es que yo estuve en el Casandra, porque yo fui productor del Casandra dos años. Y a mí me dijo, Fren Hebrea, bueno, díganle papá Roy a esos tigres, porque esos tigres... Si es por los... Si es por los... Si es por los leones... A mí me dijeron, tú vas a subir la crápula de República Dominicana para antes. Y yo dije, no, lo tuve que limpiar las nargas todos. Y subieron, y fue el primer stand de ovation. La primera vez que esos muchachos salen al labio, porque yo hablé con ellos y les dije, oigan, si no nos ponemos la pila, pero el problema es que la vieja guardia tenía más esencia, había más colores en cuanto a la producción. Es decir, ahora mismo, ahora mismo es drumbeat, tú sabes lo que es un drumbeat, ¿verdad que sí, Santiago? Sí, pero Roy, tú sabes que yo estoy muy de acuerdo con muchos de tus planteamientos. En Alofoques yo he dicho, que por lo menos el género que yo conozco de fondo, porque he trabajado con este género por más de una década, que es el dembow y todo esto, ha perdido esencia, ha perdido ciertos colores que le daban una identidad diferente a la que tiene ahora. Yo digo que Acroalte se va a desaparecer, porque no tienen nada ya que criticar, ni un bajo, un puto bien, bueno, muchos milagros hacen esos muchachos que se montan con esa animalada a tocar los temas, porque oye, definitivamente es una música de grasa. Y tú no quisieras que tú... Roy, yo no usaría el término... Toma agua, Roy, toma agua y tómate la pastilla, que no te la tomaste hoy. Roy, yo no usaría el término animalada, para calificar el género musical, yo creo que nadie se le pone una pistola para obligarlo a escuchar cierto género musical. Oye, oye, ahí es que tú me gustas, porque tú eres como la gatita de María Ramos, que te tira tu puñita, y el gol de las manos, y siempre estás como ñiñeñe. Oye lo que te voy a decir, para que no está diversa la situación, está pasando mucha barrabasada. Ahora mismo, si ustedes no me vengan, Santiago no me deja mentir, que están haciendo figuras pintorescas, la están haciendo artistas, y todo algún tipo como el prodigio, tener que alternar con todo el respeto, con vainita Gualet, porque Gualet tiene más views, tiene más gente. ¡Coño! ¿Tú entiendes lo que tú decís? Y que nosotros... El público es quien lleva a esa gente a esa posición, Roy. ese es el nuevo mundo. Ah, que el público, entonces, oye, es que la libre expresión, es que no tienes jodido. Ok, la libre expresión, porque todo el mundo se expresa, todo el mundo, ¿tú entiendes? Roy, Roy, en su momento, y recuerdo yo era un muchachito, no te estoy diciendo que eres viejo, pero en su momento... sí lo es. Sí, en su momento, Roy, Roy, ese es Roy que veo avasallante, ese es Roy que veo con críticas duras, con su razón, o con sus razones, y hay que respetar, es el Roy que estaba también siendo criticado, a ti te decían loco... Sí, pero... Oye, Santi, 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 oye, con toda la humildad, oye, con toda la humildad, porque eso me tiene a mí... He visto un par de críticas, me dicen, no, pero Roy, pero esto eres cito, igual que el Lick Dora, oígame, yo vengo, el documental del rock en República Dominicana, yo estoy en el documental, estoy en la historia del Medenhouse, yo soy el primer vampiro original, estoy en el Medenhouse, oíeme, oíeme, yo lo que quiero... Así te llamaban a ti, Roy. No, pero es que tú no me puedes comparar, porque si tú hablas de álbumes, tú tienes un álbum... No te estoy comparando musicalmente, estoy diciendo... Exactamente, bueno, estamos bien. Ahora, yo fui que influencié a Toño Rosario, me puse una faldita, me puse muchísimas cosas, pero yo nunca encajé, yo estaba mediando en el arte. Ahora mismo, lo que está pasando es que tú cargas a cualquier carajo, lo tiras, y le da para allá, entonces no hay un orden estructural. Óyeme, Santiago, no hay manejo. Mira, vamos a hablar de esa llamaquita, y quiero hacer un paro grandísimo. Quiero pedirte excusa, Yailín, con todo, porque de verdad que... Yo me llené de odio ese momento. ¿Tú sabes por qué me llené? Porque cuando yo escuché el tema, digo, ¡ay, Dios mío, mira! ¡Ay, Dios mío! Pero mira ese tema con eso. Al otro día, yo sé, porque yo conociendo a mi élite mexicana, como son, y lo duros que son, para no decir, para no buscar un problema con Televisa y con este muchacho. Óyeme, esos tipos no perdonan, y cuando yo supe que ya empezaron a joder, yo me encojoné y me llené y dije, ¡coño! ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes empoderarte siendo una figura, dices, no, tú eres la más dura que el Caribe, tú tienes los más puntos, tú tiras polca y polca se te va a claudir. Ella tiene que estar consciente, ella no es un latayota, ella tiene que estar consciente de lo que está haciendo, porque si tú no te crees la película, el público no se la cree. Óyeme, muy bien. Oye, Roy, ¿y tú no crees, tú no crees que hicieron esa, ese musical, poniéndole un mariachi detrás, quizás para provocar lo que han provocado? Ay, por favor, tú vas a venir con, a mí me encanta tuyo, con ese ñañeñe tuyo, de que, Roy, tú no sabes que no, 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 óyeme, 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 ahí hubo, ahí hubo un pensamiento, mi amor, tú te pareces a Selena, vamos a hacerte una cumbia para romper, que con los mexicanos, ay, por favor, Roy, Roy, tú no debiste tener esa descarga con Yaelin, porque, no, no, no la debiste, oye, te lo digo. Quien está detrás de todas esas ideas, que no conoce tanto, oye esa vaina, oye esa vaina, oye, óyeme, óyeme, primera vez que te cojo un punto, pero, oye lo que te voy a decir, yo, vuelvo y te repito, perdóname Yaelin, yo no debía, no debía hablar de Ñames, ni de Yuka, ni de esa vaina, es decir, ¿eh? ¿Cómo? Que fuiste muy fuerte con ella. Ay, por favor, a mí me encanta tú, tan lindo que tú eres, tú siempre vienes con una, con una vaina, Roy, pa, 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 ponerte de, de, de Santico, por favor, si ya lo dije, ya yo no puedo echar para atrás, ahora, yo, para la próxima, eso basta para cualquier gente que vaya a tener una locura, que tiene que estar, la locura tiene que estar por lo menos conscientemente, porque, Roy, tú te metiste en capotillo, pusiste un estudio móvil, eh, yo creo que tú fuiste, tú fuiste, el propulsor de la 42, porque nadie culturalmente había visto el potencial de la 42, a pesar de que es un barrio, que yo soy de ahí de capotillo, y esa es una calle, ah, que te digo, con, con muchos problemas sociales, pero tiene su punto cultural, me encanta capotillo, si por mí yo me hubiera quedado un par de meses ahí, porque a mí me trataron como un rey, aparte de que me agarraron y me amarraron, Roy, tú sabes que yo la mediocridad no la apoyo, y yo, yo creo y entiendo de que todo el mundo tiene una oportunidad para crecer, pero yo tengo un concepto y una filosofía sobre la música urbana, a ver qué tú opinas sobre esto, tú eres un conocedor de la música urbana, y es que a los artistas urbanos, yo los veo como padres, perdón, como hijos, como hijos sin padres, hijos que nacen, se les abandona, y esos muchachos vienen, y con esto, con esta facilidad que te da ahora la tecnología, con el Fruity Loops, de que el Fruity Loops, tú no necesitas una orquesta, tú armas una orquesta digitalmente, y con una, hasta que un celular en 4K, tú haces un video, y con esa creatividad que tienen ellos, vienen y logran pegar uno, dos, tres canciones, cuatro, y alimentan, y se cuenta que estos muchachos no tienen teclado, no hacen con el, escúchame, escúchame, y ellos alimentan algo que se llaman audiencia, porque si la audiencia no existiera, no existiera el Dembow, ni nada de eso, entonces, ¿por qué ustedes cantan tan sucio? ¿Por qué ustedes mencionan tales cosas en las canciones? Bueno, yo tengo para decirte que, no hay ningún, ninguna entidad, pública o privada, que sea interesado en ayudar a los artistas, a que tengan, a que hagan, mejores composiciones, todo eso, ellos se han hecho solos, y la mayoría de esos muchachos, la mayoría de esos muchachos, y no estoy buscando excusas, nada por el estilo, la mayoría de esos muchachos, no son ni bachilleres, y la música, Matías, yo tú lo sé, yo papi, yo estuve allá, la música le ha dado, la música le ha dado, Roy, esa oportunidad, de destacarse en algo en la vida, entonces, no estoy diciendo que eso, lo limite a ello, estudiar inglés, estudiar canto, a volver a la escuela, a la universidad, no estoy diciendo eso, es como lo que yo te digo, es revolucional, Matías, una vez, una vez, mira, yo me pregunté, mira, mira, mira cómo funciona, Matías, entonces, yo entiendo que se le está pidiendo, a un grupo de muchachos, que ni bachilleres son, demasiado se le está pidiendo, pero por eso mismo, imagínate tú, nosotros los dominicanos, somos tan polifacéticos, camaleónicos, mira, nosotros tenemos, el jazz, Nación República Dominicana, en Samaná, el son, lo llevaron dos cubanas, nosotros contamos patrimonio cultural, y lo que esos niños inventan, por encima, lo que les falta es coaching, y les falta gente, no necesitan, con el respeto, de los carpinteros, manejadores carpinteros, porque tú sabes muy bien, que un artista, se descontrola, cuando tiene un tipo, que no sabe, desarrollarlo, el problema es Roy, que como ellos pegan solo, que se meten en un estudio, tiran el tema en TikTok, en Instagram, y vienen sus estimados, como no fue Roy, que lo pegó a ellos, ellos entienden, de que son sus propios manejadores, son sus propios, eh, publicistas, son todos, ahí te la doy, ellos no se dejan manejar, hermano, no se dejan manejar, óyeme, yo tuve, óyeme, entonces, hay un artista, que se dejó manejar, y de una cumbia, una vaina, puso, uno mariachi atrás, porque se confió, en su productor, y tú la critiques, y la quieres, y te la come viva, entonces, no, pero óyeme, óyeme, volvemos a de nuevo, ya yo pedí excusa, volvemos de nuevo, pero tú sabes, que eso es, es una irresponsabilidad, ella como artista, porque nos ponemos, porque ella tiene que saber, lo que ella está haciendo, ella ni emite juicio, ni sabe por dónde va, y es muy importante, que cuando mira, el productor, cuando el sonido del productor, es un productor, cuando con un artista, no tiene que ver simplemente, al ritmo, tiene que saber el metal de voz, para dónde vamos, en qué, en qué puta radio, la vamos a poner, cuál es la banda, eso era antes, la inmediatez del internet, y de las plataformas digitales, que cualquiera es una disquera, antes, tú cuando, para mandar una canción, para que una canción, un ejemplo, hacían media tour, los artistas, para mandar un tema, a las radios de Colombia, tenían que mandar un cassette, por correo, y duraba dos meses, la inmediatez, que ahora, te permite ser, tu disquera y todo, ha hecho que cualquier cosa, esté, en el oído, de las personas, o la multimedia, mano, son muchísimos, son muchísimos, los grupos mexicanos, como eslabón armado, peso pluma, que se han pegado, a través de las redes sociales, o sea, el mundo cambió, mi querido Roy, yo creo que, yo sé que el mundo cambió, imagínate, ahora mismo, la parte melódica, vuelve de nuevo, por eso que ya, él dice, está tirando a mí, porque ya la parte, de lo que es el urbano, ya no hay crecimiento, y que es lo que han hecho, este público, con mis hijas, que son americanas, me empezaron a poner, las rancheras, y le digo, hey, rayos, esta gente, y de dónde es que están, escuchando esta vaina, volvió de nuevo, porque no hay impacto, en la pandemia, la gente se dio cuenta, en la casa, que eso no era música, para escucharlo, pero óyeme, yo estoy de acuerdo, con todo, con mi gente, en la pandemia, en la pandemia, fue uno de los mejores momentos, del dembow, aquí en República Dominicana, internacionalmente, no, pero óyeme, 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 porque era prohibido, pero lo que estoy hablando, que no es una música, para todos, no, porque no, porque estaba, estaba en los sitios, en los, ¿cómo le llaman prohibir? Estaba en el celular, carajo, estaba en el celular, estaba en el internet, Roy, yo te, yo te escucho resentido, a ti, ¿por qué Roy, por qué Roy, ese Roy de grandes, ese Roy de grandes ideas, de grandes ideas, y de mucha visión, no crea una plataforma, si, no crea una plataforma, una plataforma educacional, en vez de convertir, pero óyeme, 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 tú tienes el billete, vamos a hacerla, vamos a hacer, 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 vamos a hacer hip hop, hip hop, fuerte alternativo, vamos a darle oportunidades, a todos sus artistas, tú sabes los artistas que tenemos, que están cogiendo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hablar, vamos a darle instrucciones, a los productores, mira, siempre pongo, hay un productor que llama DMX, ¿cómo? ¿Tú entiendes? Invierte, invierte, en la idea, oye, vamos a invertir, tú no quieres tener el dinero, tú tienes el dinero, tú no tienes el billete, yo no trabajo en el billete, y ojo, que es muy importante, la pregunta, tener dinero, es tener éxito, se lo dejo de tarea a ustedes, lo importante es el legado, Santiago, es muy importante, que tú vuelvas de nuevo, cuando tú tenías tu plataforma, que te mandaban todos esos temas, que tú estabas, yo sé que tú no estás en esa situación, yo sé que tú estás en otro mundo, pero es importante, de nuevo, retomar la música, y empezar a tomar control, coño, yo no estoy diciendo, que los muchachos se la abuquen, pero por lo menos los productores, que empiecen a hacer, y que no hagan figuras pintorescas, de la calle, el tipo dijo, es que esa es la audiencia, que hacen las figuras pintorescas, Roy, no, pero, óyeme, pero nosotros, tú tienes influencia, de lo que va a salir para la calle, eso no significa, que tú vas a, tú no controlas eso, Roy, ese es el problema, tú no lo controlas, el problema, es que el control, ya lo tiene la gente, tú, mira, TikTok, es una plataforma, tan, tan poderosa, pero tiene un algoritmo, ya definido, y mira, yo, yo uso TikTok, para subir cortes, del programa de Alofoque, cuánto cogen, 100 mil, 150 mil, veo cortes con 20 mil, con 30 mil visitas, hermano, yo bailé, ridículamente, una canción llamada, en blusa, de papera, un influencer, que es embocero ahora, que está pegadísimo, Roy, ese video, yo partido, como un pajarazo, Roy, tú sabes cuántos millones tiene, 1.6, entonces, ¿qué me dice eso? Que el algoritmo quiere que yo, me esté partiendo, para darme visibilidad, entonces, yo me imagino que hay que sobrevivir, en este mundo, en este mundo, nosotros estamos poniendo la Matrix ahora, pero supuesto, no, y el desencadeno desde, por ejemplo, yo tiré eso, yo no soy un tipo que soy relevante, yo soy un hippie, yo, si tú me ves, yo tengo 5 Facebook, 20 Instagram, porque cada vez que yo subo, porque a mí no, no me interesa ese tipo de cosas, que de por sí voy a tener que empezarme, porque, definitivamente hay que hacerlo, pero, yo soy un tipo informal, que vengo de la vieja guardia, nosotros, nosotros lo que queremos es, nosotros lo que queremos, que empiece a ver, algún tipo de control, un tipo de calidad, en la música, Santiago, aquí no estamos ni que pasa, ¿me entendiste papi? ¿te entiendes? Es decir, oíreme, oíreme, tú tienes una plataforma, oye, tú tienes una plataforma, oye, oíeme, oíeme, tú viste, tú viste, el tipo más grande que hay en República Americana, ¿cómo se llama? Juan Luis, Juan Luis, cuida la coña, la verdad que, eh, 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 oíeme, 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 si Juan Luis, oíeme, si Juan Luis, si Juan Luis hubiera señalado, par de tigres en Santo Domingo, nosotros tuvieramos una casa, entonces, necesitamos ayudar el talento, necesitamos ayudar, le mandé su reflazo, te quiero flaco, pero, ya tú sabes lo que hay, es decir, entonces, nosotros, tú, tú te pareces mucho a mí, yo, yo, yo fui, óyeme, a mí, me han dicho de todo, y por eso a veces yo actúo, tú dices que el resentimiento, no, yo actúo a defensa, a mí me decían unos españoles, coña, la verdad que tú tienes un mojón en la cabeza, decían, no, yo no tengo ningún maldito mojón en la cabeza, sí, eres un paleto, pero, ¿por qué? porque tú no, porque tú no, tú no estás pensando como quien, y después me di cuenta, que sí tenía un puto mojón en la cabeza, porque uno va evolucionando, uno va eso, yo lo que quiero es, que se empiece a tener control, porque mira, eso influencia a nuestros hijos, influencia a muchísima gente, y no digan que la, óyeme, 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 pero no la ropa, óyeme, pero no la letra mala, es también en cuanto a la calidad de música, en cuanto, en cuanto, mira, ya no hay discoteca para estoy a bailar, Santiago, un medellito, chicos, nada más que del jet set, dime, 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 dime Tony, mi amor, dime Tony, que está callado ahí, está como tímido, está asustado, está asustado, usted no me ha dejado hablar, no me ha dejado hablar, oye, voy a permitirle a los, a las personas conectadas ya, que son bastantes, que están disfrutando de esta conversación, que, aunque es un poquito agitada, es muy interesante, ay Dios mío, dale, dale, dale honor a este colorcito que tú tienes, esto iba a pasar el día de hoy, tú lo sabes, no jamás, oye, te veo como sudando Tony, te veo como sudando, dale honor a este color que tú tienes, dale honor a este color, que te veo como medio blanquito, medio como, no, vete mano, dale, voy a invitar a unas personas, a que entren también, y que opinen de lo que están conectando, llámate a Jailín, que Santiago la conoce, para yo decirle excusa ahora mismo, llámate, para que nos pamos ahora, como productor, ya, ya la vio, sí, ok, tú como productor, si tú tuvieras a Jailín en tus manos, para encaminar su carrera, qué cambios tú harías, lo primero que hay que hacer con Jailín, es laboratorio, tú sabes lo que es laboratorio, tú sentarte y bregar, para dónde es que ella va, dónde es que ella le queda bien su, su, su formato, y para dónde, qué es lo que va, se llama laboratorio, no te puedo decir, no, yo a Jailín le haría un merengue con pambiche, o le haría son montuno, no, esa niña, yo sé que ha sufrido muchísimo, pero ella, ella tiene lo más duro, que es el carisma, tiene un carisma cabrón, que sobrepasa por encima de, de, de lo que ella puede hacer, es importante que ella lo use, como tiene que escuchar, porque ella tiene muchísimos seguidores, no le puede mostrar los seguidores, haz tu diligencia ya, yo le voy a cantar, que me están esperando, que no me van a pasar, no te vayas todavía, espérate, tenemos a Johnny conectado aquí, Johnny, ¿de dónde estás? No, en New Jersey, en New Jersey, en New Jersey, dime papá, ¿qué quieres aportar? Buenas noches, Tony, buenas noches, esa propuesta que tú le haces a Santiago, de poner una disquera, para ayudarlo a los muchachos, yo entiendo que no es mala, es una muy buena propuesta, y eso va en base, que hay que encaminar a la juventud, a una mejor, afiliación musical, a una mejor voz, a una mejor educación musical, lo vamos a decir de esa manera, y yo creo que ustedes tienen la fuerza, la potestad, el único problema ahí, es que es con los cuartos míos, en donde hay un ministerio, con el dinero, ¿de quién va a ser Santiago? Por Dios, y cultura, ¿para qué? ¿Te le vayas? Oye, oye, oye Santiago, oye, el único negocio, oye, el único negocio, el único negocio, que deja más que la droga, es la música, tú sabes, Roy, deja hablar a Johnny, Johnny, concluye, por favor, ¿cómo tú lo sabes eso Roy? Porque es verdad, porque tú tienes que matar, y vender esos cientos mil kilos, tienes que atraparte, y tú pegas un tema, y ya como si fueran ochenta mil kilos, que tú estás vendiendo, adelante Johnny, adelante Johnny, adelante Johnny, tú no vas a decir a mí, que en los años que tú tienes, en tu carrera, tú no tienes dinero, para acompañar a Santiago, es lo que te voy a decir, pasa una buena noche. Bueno mira, si Santiago, ahora mismo me están, oye, ahora mismo me están haciendo una oferta, me están haciendo una oferta, de mi catálogo, Santiago, cómpramelo, para yo tener dinero, para invertir. ¿Cuánto cuesta el catálogo tuyo Roy? Está en un millón de dólares. Pero vendes a vaina. Seguro que el agua vende, seguro que el agua vende, seguro que el agua vende. ¿Y qué estás hablando con nosotros aquí ahora? No, pero bajá, me están ofreciendo, me están ofreciendo 500, pero no lo quieren, yo quiero un millón de dólares, porque tenemos a Ricky, tenemos a Rajando Fernando, todos número uno, todos número uno, catálogo viejo. Así que ya tú sabes Santiago, vamos a empezar a comprar catálogos, que eso es lo que está pasando, eso es lo que están haciendo, la gente de los vizinhos. Ay perdón. ¿Cuántas cosas mismo tiempo tú querías hacer? Recatar a Música. No, 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 oye, vamos a hacer una casa de izquierda, donde yo voy a hacer coaching, yo voy a ser director del sistema, porque yo no quiero el crédito solo. Vamos a hacer una sesión de productores, de productores que trabajen nuevos viz, que trabajen eso, y vamos a seleccionar, tú sabes, el incentivo que están viendo los artistas ahora, de decir, coño, tengo oportunidad, porque recuérdate Santiago, cuando el talento calla, la mierda fluye papi, ¿tú entiendes? Oye Roy, pero para hacer todas esas cosas... Ay ya, ya, ya señores, 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 me tengo que ir ya. Ya, la última pregunta, la última pregunta. Lo quiero, lo quiero, gracias. Mi amor, no se vayan huyendo, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo Roy? No, yo no tengo miedo, ¿para qué tengo ahora? Tienes que cantar. Tienes que cantar, voy a cantar, ven acá, ajá. Mándame los cuartos, mándame los chelitos Santiago. ¿Dónde te estás presentando Roy? Dale, lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Dónde estás? Se fue. Bueno, tenemos a Emily. Santiago, te hablan ahí. Qué loco, ¿ah? No se escucha, Emily, activa el micrófono. Dale. Ok, ahora sí. Nítido. El problema con nosotros, los dominicanos, es que muchas veces, queremos opinar mucho. Entonces, cuando tú opinas mucho, no se llega a nada. Hay que proponer, pero hay que proponer consciente de que lo que uno está proponiendo sea como congruente. Roy no puede criticar a Yailin. Aunque a mí no me guste, por ejemplo, la música de Yailin, yo no puedo venir a decir improperios, primero a una dominicana, segundo a una persona que le estamos pidiendo desde el día uno que trabaje y está trabajando, hay que darle la oportunidad, aunque a alguien no le guste su música, real, digo yo. Y él se disculpó también con ella, yo entiendo que se le fue la mano, eso es tres horas de disculpas, dale ahorita. Pero nada, sí, se le fue la mano a Roy, ¿qué tú crees? Pero me siento muy bien, porque a pesar de que no me gusta la música de ella, siento que está haciendo caso a todo lo que yo le he dicho, porque yo sí le he dado canquiña a Yailin. O sea, ella está leído a ti y tú entiendes que ella te ha llevado de ti. Hasta a ti, te he mandado yo muchísimo mensaje por esto, si tú no me apruebas todavía. Oye, la música de Roy, ¿te gusta? ¿Conoces alguna canción de Roy? Que te he escrito mucho, Foque. Mi amor, te adoro. Dime, Tony. No, que si conoces la música de Roy, ¿te gusta alguna canción de él en particular que tú recuerdes? No, pero tampoco tengo que conocerlo mucho, porque es una figura que realmente uno sabe quién es y las figuras de peso, uno las identifica, las respeta y todo, pero lamentablemente las figuras en ocasiones creen que son como los dioses del Olimpo, lamentablemente, y a veces nos respetan las opiniones de los demás y lo que hacen los demás y no lo vemos trabajando tampoco, porque si lo hubiéramos trabajado, se dura. Tony, Tony, igual del usuario de Emily, que Emily le mete al bloque. Sí, 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 hay que guardar a Emily que entre más frecuente. Emily, no te pregunté dónde estás, de dónde te comunicas. En Nueva York, vivo aquí. Mi amor, ya compraste los tickets míos para el Prudential, el 2 de octubre. Tengo como 10 gente que nos vamos a empaquetar juntos para comprarlo todo. Se puede mandar un mensaje, acéptame, que necesito conocerte, porque es real. Está bien, mi amor, ya tenemos 4,000 tickets vendidos, gracias a toda la comunidad, a la diáspora, bendiciones. Oye, Emily, la última pregunta, el temblor, terrible, eso fue una cosa horrible. Me acordé de cuando pasó el terremoto allá en Replicada Dominicana. ¿Con Haití? ¿En Haití fue? Yo recuerdo que cuando pasó ese temblor, no pude, o sea, yo me quería levantar, yo estaba más pequeña, obviamente, pero no me podía levantar, quería ir donde más mi papi y no podía, no podía pararme de la cama, no podía, era terrible. ¿Y qué tú piensas? ¿Hay una tecnología alienígena o algo porque está temblando en el mundo? ¿Tembló en Hong Kong, Japón? Yo tengo, yo tengo muchas teorías respecto a lo que está pasando porque existe algo que se llama el HAARP que hace como, no me entiende, la vida dura, entonces. Sí, controlan el clima, usan el clima como, como un alma, un alma de guerra. Un alma, una arma climática, sí. No, usan el clima como alma, alma para la guerra. Exactamente, pero, esos son, esos son teorías que yo las he leído y he escuchado mucho, pero, no podemos dar la porcentaje y mucho menos aquí porque aquí tenemos que tener credibilidad. Oye, Emily, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, recuerda suscribirte a este canal. Te adoro, Santiago. Tony, tú eres un ejemplo increíble para los dominicanos aquí. Tú eres final. Gracias. Espero que me estén pendientes siempre, que siempre lo estoy escuchando. Claro que sí, para que hable del HAARP siempre, del HAARP. Un abrazo. el HAARP 51 el otro viernes, vamos. Óyeme, ah, entró aquí Emanuel rápido. Oye, me gusta esto, Santiago, que haya ese contacto con los usuarios. Saludos, Santiago. No, la gente, la gente, que sean parte de aquí. Adelante, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Adelante. ¿Todo bien? mamá, me va acá. Oye. Hola, está bien. Cuénteme, ¿qué tal? No, no, cuéntame tú, ¿qué te parece esto? ¿Qué te ha parecido lo que dijo Rita Baré? ¿Viste? Mira, realmente, es imposible tú controlar el gusto de las personas, porque el mismo público, como decía Santiago, dice qué quiere escuchar. Entonces, lamentablemente, aunque tú quieras arreglar, por ejemplo, que un desbocero que haga la letra de esta forma, de esta forma, se ha visto lo que ha pasado, por ejemplo, con Chelo Chá, cuando hizo un álbum limpio, nadie lo escuchó. Entonces, vamos a volver otra vez para atrás. Siempre, los artistas, para poder subsistir, van a dar lo que en el momento pide el público. ¿Y qué pide el público? Lamentablemente, ahora, bueno, los demócos se están escuchando. Es una cuestión de educación. El país, mientras vaya a un camino de elevar la educación, los artistas también, creo que también tendrán un cambio en esto de la música. Había un fenómeno, Tony, del dembow llamado Los Blanquitos. Y era la primera vez que jóvenes de clase media tenían éxito en el dembow. El grupo, lamentablemente, firmó con una disquera, se separó, pero Los Blanquitos demostraron que tenían un concepto bien limpio, tenían una música bien agradable, tenían una imagen bien agradable y tuvieron éxito hasta en el barrio. O sea... Ahí estaba el hijo de Kenny Grullón en ese grupo, ¿no? No, 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 de Peláez, de Peláez. ok, sí, sí, Peláez, Peláez. Entonces, creo que es una cuestión de educación, hermano. Nuestro saltista, vuelvo y reitero, yo tenía la perversa anoche en el live de Alofoque y dice la perversa que en un momento de su vida a ella le encantaría terminar el bachillerato o la secundaria y yo le pregunté en qué grado te quedaste y se quedó en primer grado de secundaria y dice ella que uno de sus grandes de sus grandes anhelos en un futuro es terminar la secundaria pero ahora no puede porque está de gira, está teniendo éxito y no tiene tiempo y yo hablaba también del caso mío de que me hubiese gustado ser abogado y no tengo tiempo ahora para ir a una universidad pero espero en un futuro saldar un par de deudas, quitarme cosas de arriba del trabajo y cosas así y ya uno tener más tiempo para terminar esas cosas que uno desea. No, hoy día es muy fácil se puede hacer por internet No, no, no creo De hecho hasta Cristian Castro dice que terminó la prepa hace poco Bueno, ya Cristian Castro dime Yo, hermano no creo que yo me pueda sentar a hacer la tarea o hacer trampa brother con inteligencia artificial No, pero intenta Bueno, sí también Oye, Santiago quiero saludar o agradecerle a Joan R que yo no sabía esto de los super chat que la gente pone plata Sí, señores activense con los super chat por favor Mira, Isabela 499 y dice Emily, te felicito siempre y dije que tu talento te vas a hacer llegar lejos No, esto hay que donarlo a alguna causa No, eso son para el canal Tony Deja los primeros 5 dólares Bueno, Manuel muchas gracias por este contacto Vamos a dar la oportunidad a otra persona para que también comparta con nosotros y recuerda suscribir Manuel quería figurar con la mujer a la mala Evelyn Cabrera Ahí está ¿Cómo estás, Evelyn? Oh my God I can't believe it ¡Qué bien! ¿Dónde te encuentras? A San Antonio, Texas San Santiago I'm being born here forever Ustedes van a ver el eclipse total ahí, ¿no? Sí, sí va a estar bien, bien Yo trabajo para United Airlines y tenemos un gran evento para el lunes Ah, qué bien Bueno, qué gusto Nos va a tocar bien, bien de cerca Qué bueno Y eres dominicana, ¿no? Pues claro orgullosamente de allá de Santo Domingo Qué bueno Gracias por entrar Ahí, saludos a Santiago Santiago San Diego, dime Hola, porfa Hola, Evelyn Y Tony te admiro muchísimo Eres literal ejemplo a seguir para todos los dominicanos que estamos aquí en el extranjero De verdad me siento sumamente orgullosa y más que nada Santiago que ha demostrado a puro pulmón que realmente el barrio hay talento Gracias y de verdad yo sé de fuente segura que de verdad es una persona independientemente de lo que se ve en las pantallas que ha ayudado a muchísimas personas de verdad Dios te bendiga y muchas bendiciones que piensa que piensa de esto de los gustos musicales los cambios que han habido en la música que te digo cuál es tu género musical favorito que tú escuchas a mí me encanta el pericorripeado me gusta mucho el perenque yo soy del Cibao obviamente mis padres pero a mí me gusta el demón no te voy a decir que no pero realmente es no vamos a caer en el mismo dímite directo de que hay que mis hijos porque yo entiendo que mis hijos van a escuchar y van a tener acceso a lo que yo le permita claro pero ciertamente hay como que una invasión y hay como que como escuchaba esta mañana que el amiguito tuyo le puede colocar de su teléfono algo que tú le tengas el teléfono restringido tú sabes que yo yo fui muy injusto Tony un tiempo con esto de la música y de la imposición yo decía de que a nadie le imponen a nadie le imponen eso es mentira eso soy yo que soy un poco privilegiado con mis hijos pero esos muchachos que están en el barrio esos niños que están en el barrio que el colmadón tienen esa bachate ese dembobatoa y entonces ¿cómo uno controla eso? exacto siempre tú sabes promover letras limpias porque nos la ponen difícil a los padres tú sabes que estamos criando yo tengo ya una niña una niña no una señorita 18 años que ya ella pues ya tiene su albedrío y ella ya decide lo que va a escuchar pero tengo uno de 14 que es más difícil ahí tú sabes controlar lo que le entra por los oídos y lo que hablamos la semana pasada con el pastor hermano de Dari Yankee Nomar es muy cierto Santiago y Evelyn es que la música influye muchísimo en un ser humano o sea una canción te puede llevar a hacer cosas tú sabes terribles te puede transportar a buenos recuerdos como que también te puede traer muy malos y es lo mismo aquí en los Estados Unidos Tony no me deja mentir con el tema de la marihuana o sea con el tema de o sea yo aquí en mi casa nosotros somos dominicanos mi esposo y yo somos dominicanos y aquí las reglas son dominicanas eso de que estamos en Estados Unidos pero es la realidad como dice Santiago o sea yo no estoy con mis hijos 24-7 cuando se van a la escuela aquí en las escuelas en los baños toda esa vaina está libre entonces básicamente lo mismo con la música ya penosamente han querido culpar a Santiago por darle tanta apertura a los jóvenes de los barrios pero penosamente tanta libertad de expresión hoy en día a esa a la gleba a la gleba no lo quería decir tú sabes penosamente como que ya se ha salido un poquito de control y penosamente nuestros niños que son el futuro lo van a consumir aunque no queramos hay una gran diferencia entre la libertad y el libertinaje yo creo que a veces se le va la mano más al libertinaje bueno Evelyn muchas gracias espero que ya estés suscrita al canal que comparta los videos activa la campanita todos los viernes estamos aquí en punto medio junto a Santiago que se le ocurrió esta locura no no es este tipo una mente brillante una mente más toque de queda los viernes ya lo sabes muchísimas gracias y desde aquí desde San Antonio muchas gente que ni siquiera son dominicanos están siguiendo el contenido porque de verdad yo soy súper fan gracias y apoyo lo bien hecho gracias por la oportunidad un abrazo mirenlo super chat y dejenla aquí tengo aquí tengo 20 dólares Santiago 20 dólares lo voy a donar eso lo voy a donar del equipo de Manolay y la colmena en la casa 20 dólares aquí en el super chat yo no sabía que esto se podía hacer por acá si ellos ponen 500 también hay que abrir una fundación entonces para donar esa plata mira Noah Luciano ¿cómo estás? ¿todo bien? buenas noches buenas noches Santiago ¿cómo están? pero tú estás muy bien porque tú estás acostado estás corriendo en China en mi casa tranquilo ¿dónde estás? ¿en cuál ciudad? en Nueva York cuéntame ¿qué tal el temblor? ay fue fuerte yo estaba acostado aquí no me escuchaba a mi cuñada de la sala ¿y a qué hora fue el temblor? eso fue como la una ¿no? por ahí más o menos ¿y qué tú haces durmiendo la una? un temblor hoy me di a libre lo cogí libre hoy estaba en casa viendo señas ah ok porque digo ve acá sonaba como un helicóptero ¿y tú estás en un apartamento ¿qué piso estás? en el tercero ok no estaba tan mal él se tiraba un pie a mano se sintió bien fuerte no es que nadie lo esperaba como dije anteriormente en Nueva York no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo un temblor en Nueva York yo tengo ya 10 años aquí yo no lo voy a vivir dime del dembow del dembow el dembow no yo corroboró contigo Santiago yo entiendo que es un tema más de educación realmente creo y entiendo que es un tema más de educación al final la gente consuma lo que quiere realmente porque ahora mismo la música va muy rápida todo va muy rápido la gente se enfoca más en lo rápido en lo que viene y se va yo tomo yo tomo como punto de referencia Tony la cuestión de los teléfonos la tecnología un ejemplo el iPhone 15 que casi es el 14 la gente lo cambió rápido porque el botón es diferente me lo cambiaron me pusieron una cámara más y ya no me sirve el 14 y que es lo que hace uno con este teléfono entra a Instagram entra a los focos entra aquí al canal de Tony entra a Whatsapp nosotros no somos cineata mi hermano ni nada de eso entonces la gente desecha rápido las cosas y esa rapidez que te digo está cambiando el mundo para bien o para mal hay que hay que es un análisis ya más profundo hay que traer una persona ya que tenga más dominio sobre este tipo de temas no y estás hablando de juguetitos que no son nada baratos o sea son teléfonos que te cuestan casi dos mil dólares sí es un un antojito cariñoso bueno Noah muchas gracias por este contacto ya casi estamos terminando antes de ir te mandame un saludo a mi padre Tony ¿cómo se llama tu papá? Johnny Johnny Rafael Luciano hola don Johnny Rafael Luciano un fuerte abrazo gracias por estar en sintonía mi hermano que este mensaje le llegará a través de mi canal en YouTube y sabe que llamo siempre la patria en el corazón no importa donde nos encontremos un fuerte abrazo bueno Emanuel vas a ser el último ¿qué tal? Santiago entraron cinco más acá dice aquí apoyo Tony a Santiago cinco más tan tacaño yo voy a tener que llamar los Avengers míos los que donan en el canal de Alofok voy a hacer un llamado ahorita Emanuel adelante la última intervención de hoy de la noche Alofok Tony Andrade ¿de dónde eres Emanuel? de Puerto Rico ah bendiciones la isla ¿y dónde estás ahora mismo? Puerto Rico ¿en qué parte de la isla? ¿cuál ciudad? en Carolina ah que bien la tierra de Don Omar dime del Dembow Puerto Rico porque ahí nace el Dembow Carolina nace el Dembow bueno Jamaica la Panamá pero Puerto Rico con los playeros y de ahí viene la gran influencia yo opino pero en Carolina aquí Carolina ¿qué opinas del Dembow? el Dembow aquí matando aquí bueno Emanuel te desean muy buenas noches nos vemos en la próxima un momento déjame decir algo créate adelante Emanuel Emanuel ¿te escuchas? sí todo el mundo que me siga en mis redes sociales en el Domi y la Body TV Show y tengo un el PMB ahí lo puedo escanear ok muy bien llévatelo llévatelo Jonathan ya ese es el mejor ese es su sugerencia el hombre aprovechó el momento saque el pasaporte saque el pasaporte llévatelo Jonathan llévatelo Jonathan talento Santiago eso solo sucede aquí en Punto Medio oye que bien la pasamos hoy no una locura una locura me hacía falta dame decirte porque hoy tuve un día bastante complicado de trabajo y esto fue un relax total gracias a ti siempre por tu amabilidad de participar no y a ti por la oportunidad realmente este programa es relajante yo también tuve un día muy pesado de muchas reuniones y ese contacto con primero con un rockero y con un artista como como Roy y con esa gente tan bonita que sigue este canal que esa iniciativa tuya de darle darle voz participación a todo el público es algo que se aprecia así que muchas gracias por hacerme parte de esto señores suscríbanse denle like compartan este en vivo histórico que lo hacemos con mucho cariño todos los viernes oye me quedo pendiente para lo que hablamos por teléfono de lo que viene por ahí viene algo ya tengo ya una información más clara te llamo ahorita algo grande viene por ahí bueno mis amigos nos vemos en la próxima muchas gracias Santiago como dijo Santiago también recuerden suscribirse a este mi canal activar la campanita y compartir los videos recuerden que todos los viernes a las 7 estamos en vivo con punto medio con Santiago Matías un servidor y de lunes a jueves pues verán diferentes entrevistas que estoy haciendo para este mi canal compartan esto hagámoslo viral que bien abajo en abajo a la izquierda a la izquierda a las 10 ¡Suscríbete al canal!